Sabes, ya no voy a culparte porque tú no decidiste enamorarme Pero ahora me convertí en uno más otro, aspírate No quiero seguir esperándote aquí, no, no Ya no me conformo con mirarte, sabes Ya no voy a culparte porque tú no decidiste enamorarme Pero ahora me convertí en uno más otro, aspírate No quiero seguir esperándote aquí, no, no Ya no me conformo con mirarte Si me toca esperarte, no me importan los días, semanas o meses, te doy años de mi vida Seré tu servidor, el suelo donde caminas Mi guerra no termina por diez batallas perdidas, te sobran los vatos Y no tengo el pues entre ellos yo parezco uno de tantos No se me borra la sonrisa mientras tú tengas la tuya Te di mi corazón y tú te olvidas de mi nombre Quédate con el mío y el tuyo que siempre escondes Pa' que no te hagan daño, puedes estar tranquila Yo me encargo de ese desgraciado Que un día te hizo llorar, calma la angustia que siento cuando no sé con quién estás Aunque no, nada me da el derecho, pues es mi culpa Tú nunca fuiste consciente de lo que me has hecho Sabes, ya no voy a culparte porque tú no decidiste enamorarme Pero ahora me convertí en uno más, otro aspirante No quiero seguir esperándote aquí, no, no Ya no me conformo con mirarte Ya no quiero ser solo uno más Que se encomienda a una estrella fugaz Voy a abandonar mi lugar en la fila Y voy a ser directo, quiero entrar en tu vida Buena suerte a todos tus pretendientes Que se miden con uno que te lleva hasta en los dientes Si no hay uno decente, seré el menos indecente Yo no sé lo que sientes, pero actuarás de valiente Quiero amanecer a tu lado cada día Ser tu guardaespalda y me pago tu sonrisa Mi fantasía nada me lo garantiza Yo no tengo mucho, pero todo lo daría Quiero amanecer a tu lado cada día Ser tu guardaespalda y me pago tu sonrisa Mi fantasía nada me lo garantiza Yo no tengo mucho, pero todo lo daría Ya no voy a culparte porque tú no decidiste enamorarme Pero ahora me convertí en uno más, otro aspirante No quiero seguir esperándote No quiero seguir esperándote aquí No, no Ya no me conformo con mirarte Sabes Ya no voy a culparte porque tú no decidiste enamorarme Pero ahora me convertí en uno más, otro aspirante Pero ahora me convertí en uno más, otro aspirante No quiero seguir esperándote aquí No, no Ya no me conformo con mirarte Ya no voy a culparte porque tú no decidiste enamorarme Pero ahora me convertí en uno más, otro aspirante Yo no voy a culparte porque tú no decidiste enamorarme Pero ahora me convertí en uno más, otro aspirante Pero ahora me convertí en uno más, otro aspirante . . . .